Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Corona de Lágrimas segunda temporada, capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo, pues bien lo que miraremos en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Corona de Lágrimas segunda temporada será como Patricio va a enfrentar a Rómulo, así es, no escuchaste mal, Patricio estará enfrentándose a Rómulo, pues hay que recordar que Patricio está vivo, solamente que este estaba escondido en recuperación por el daño ocasionado por Rómulo, entonces Patricio ya se recuperó, Patricio ya está estable, Patricio ya está bien, así que este va a regresar nuevamente a la telenovela y una de las primeras cosas que estará haciendo es ir a enfrentarse a Rómulo, pues Patricio al enfrentarse a Rómulo lo primero que le dirá es que este no logró acabar con su vida, así que este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Corona de Lágrimas segunda temporada será bastante interesante, recuerda, suscríbete a este canal, si es que este video fue de tu agrado, que tengas una excelente tarde y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video, hasta pronto, esto es tu telenovela día a día.